En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el mes de junio es el mes del Sagrado Coração de Jesús. Jesús en ti confío. El mes de julio es un mes dedicado a contemplar la sangre de Jesús, la sangre preciosa de Jesús. Algunas palabras sobre esta devoción tan importante. Primero, ¿De dónde vino la sangre preciosa de Jesús? Debemos empezar con la Santísima Virgen María. Tal vez ustedes saben que Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué significa? Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero con las dos naturalezas, uno es la divina, que significa que Jesús siempre existía como Dios. Dios de Dios, luz de luz, decimos en el credo. Sin embargo, Jesús tuvo un principio como hombre en su humanidad. Esto vino mediante la Anunciación del Sí de María. Cuando María había dicho, sí, el ángel, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En ese momento, Jesús entró en la persona de María. María estaba dándole a Jesús su alimento, formando su cuerpo, dándole su sangre durante nueve meses. Por eso, la humanidad de la sangre de Cristo tiene su origen en el Sí de la Santísima Virgen María. Y debemos honrar y alabar la sangre de Cristo, porque fuimos redimidos, cada uno de ustedes, por la sangre que Jesús había recibido de María. Pero más luego va a derramar en la cruz. Por eso queremos dar gracias a María por verle dado a Jesús su humanidad, inclusive su preciosa sangre. Amén.